Lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar está en el 97.9. Lamentablemente tenemos que darte una noticia muy importante que no es una buena noticia. Tengo en mis manos una copia de una resolución del Poder Judicial de la Nación, Juzgado Federal de Bahía Blanca Nº 1, Secretaría de Ejecuciones Fiscales. Esto es información oficial, ¿eh? Dice AFIP contra el Centro de Día Amanecer sobre Ejecución Fiscal. No habiendo opuesto excepción legítima alguna al ejecutado dentro del término que se le acordara, y que se encuentra vencido, se da por perdido el derecho que ha dejado de usar. En consecuencia, sentencio, dice el juez federal Walter López da Silva, a llevar adelante la ejecución hasta que la actora fisco nacional, la DGI, se haga del demandado. Esto es el remate del Centro de Día Amanecer. Semanario Reflejos. 20 años junto a vos.